¿Cómo hacer que tu camper se vea más espaciosa? Esta es la solución que proponen desde Adrià, doble claraboya. Una muy grande sobre el salón y otra sobre la cabina. El resultado, simplemente impresionante. Parece que estamos prácticamente sentados en un confortable comedor en medio de la naturaleza. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? ¿Prefieres luz o capacidad de almacenaje? Si quieres verlo más de cerca para tener mejor opinión, no olvides que puedes ver este y otros muchos vehículos en la feria del stock del Caravaning de Quipuzcoa, del 22 al 30 de septiembre. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!